Desde la sede de Voluntad Popular, Tamara Adrián dio declaraciones con relación a la modificación que están exigiendo del Código Civil en su artículo 44. Escuchemos parte de las declaraciones. Las parejas del mismo sexo están hoy por hoy en la misma situación en la que estuvieron en el pasado las parejas no casadas en Venezuela hasta 1982. Es decir, no tenían ningún derecho ni en la vida ni en la muerte. Es lo que se está proponiendo la reforma del Código Civil, básicamente el libro del matrimonio. Y eso implicaría, entre otras cosas, el reconocimiento de la comaternidad y la copaternidad. Escuchamos palabras de Tamara Adrián de Diverlex. 44 organizaciones se agruparon para consignar un documento ante la Asamblea Nacional el próximo 31 de enero, el cual indica que desean tener un matrimonio civil igualitario. Ellos reclaman derechos de igualdad en las leyes venezolanas. En la cámara de Jesús Ruiz, Arixabel Crisosto, Noti Minuto.